Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Juez. Número mínimo de personas o votos necesarios para la adopción de decisiones válidas. Cuatro. Licenciado en Derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los procedimientos administrativos. Abogado. Declaración de que el poder es suficiente para actuar como apoderado de otra persona en un asunto determinado. Repítemela rápido, repítemela rápido. Declaración de que el poder es suficiente para actuar como apoderado de otra persona en un asunto determinado. ¿Apelación? Sí. ¿Apelación? Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Juez. Número mínimo de personas o votos necesarios para la adopción de decisiones válidas. Cuatro. Licenciado en Derecho. Declaración de que el poder es suficiente para actuar como apoderado de otra persona en un asunto determinado. Condena. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Juez. Número mínimo de personas o votos necesarios para la adopción de decisiones válidas. Licenciado en Derecho. Abogado. Declaración de que el poder es suficiente para actuar como apoderado de otra persona en un asunto determinado. Recuerzo. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Número mínimo de personas o votos necesarios para la adopción de decisiones válidas. Licenciado en Derecho que ofrece profesionalmente... Abogado. Declaración de que el poder es suficiente para actuar como apoderado de otra persona en un asunto determinado. Sí, sí, sí. Contrata. No sentieras. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Juez. ¿En serio? Número mínimo de personas o votos necesarios para la adopción de decisiones válidas. Cuatro. Licenciado en Derecho que ofrece profesionalmente... Abogado. ¿En serio? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bastantear. Declaración de que el poder es suficiente para actuar como apoderado de otra persona en un asunto determinado. Pero es un nombre. Yo pensaba que era un verbo, joder. Grabamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. ¿Para qué te levantas? Servidumbre. Servidumbre. Delito consistente en que la autoridad o funcionario público acepte una contraprestación a cambio de realizar o no realizar un acto propio de su puesto o cargo público. Cohecho. Norma dictada por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Ley. Documento en el que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta. Denuncia. Que no es culpable. Inocente. Documento escrito por su autor de su puño y letra. Hológrafo. Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias. Tribunal. Cantidad de dinero. ¡Abo! 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 Gracias por ver el video.